Hola amigos que tal, ahorita vamos a seguir con la segunda parte de lo que es el Super Mario 2 HD porque hace ratito subí hace como unos 10-15 minutos la primera parte pero la sentí muy corta así que vamos a dejar la segunda parte a la mitad o si la terminamos bien para dejarla a la tercera o si no a medias va, así que empecemos, dejaré de ser ruido para que también disfruten el juego y changos ya perdí, la cagué, pero no hay pets, ahorita le seguimos jugando y no hay pets, ahorita le seguimos jugando que mierda hacer aquí, la verdad para que mentirles ay, 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 creo que ya no entendí aquí a ver un cuadrito más para golpear eso yo creo me vas a comprar unos honguitos, yo siento que tenemos que hacernos grandes, así que intentémoslo no ahí vamos no, 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 no no, no, la cagamos lo siento, lo siento ¿por qué, carajo? lo siento, a veces hago corajes lo siento, a veces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Por qué?! ¡Ay, Dios...! Ok, 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 ya llegamos, llegamos Después de un poco de no Casi me quemaba las pompas No, 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 carajo ¿Y por qué me tiras en el... ¡Pinche juego! O sea, la mamada me tira en el fuego O sea, me tira en el fuego la mamada Cuando de veras... ¡Ah, mira! ¡Ah! Dios Dios ¡Ah! ¡Gracias! Ok, lo terminamos muy rápido Me hubiera gustado que en estos juegos de Mario O sea, en cualquiera Permitan bajarle la vida Como el antiguo Mario Que hubo el de la colita Ese me encantaría demasiado por lo mismo Pues creo que ahora sí Hasta aquí la vamos a dejar, amigos Dejen su like y suscríbanse De todos modos, si ustedes quieren que suba Más de este juego, estaré subiendo O de otros juegos, hasta ahí te lo puedo subir Así que dejen su like y suscríbanse Y gracias por estar viéndolo Hasta luego y bonita noche, chao